De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los espacios Vamos terminando por segunda vez algunas cartas a los Gálatas, a los Efesios Bueno y aquí vamos a ver otra carta, otros lugares que el Señor puso a Pablo Por lo que fuera a evangelizar como te ha puesto a ti, me ha puesto a mí en tu país De repente dentro del país tú viajas, con el Padre Harry, con el Padre Canso Viajábamos por todo Chile y también salimos ahí al norte de Argentina, a todos esos lugares También el Señor nos lleva y te lleva a ti También, ya, y nos dice y las cartas son diferentes de un lugar a otro La misma prédica de hacer el mismo tema, pero la prédica es diferente según en qué lugar, según las circunstancias El mismo mensaje entregado de diferentes formas Y veamos ahora qué era y cuál era el fondo de esta palabra que Pablo estaba diciendo a los filipenses Que le hemos dicho nuestro país Y dice, Cristo nuestra alegría Eso es lo que a los filipenses quería Pablo recalcarle Y dice, el apóstol toca con su enseñanza la esencia de la fe cristiana Al proponer a los filipenses el único modelo posible, el mismo Señor Jesucristo Solo entonces la alegría cristiana abundará como un bien precioso Que a todos alcanza La alegría será una espléndida señal de que Cristo está siendo anunciado y aceptado por todos Ahí estamos La alegría, si vemos que estamos tristes, enojados O sea, ¿dónde está Cristo ahí? Es señal que no hemos llegado, vean No hemos sido capaces de transmitir esta alegría esperanzadora de Cristo resucitado Que venció el mal, venció la muerte Entonces, ahí tenemos, como dice, una clara señal si estamos entregando realmente el Evangelio de Cristo No, mi Evangelio ha manejado a mi pinta Ya, esto sí, esto no No, no, ya hemos visto, esto no Porque si falta algo, ya no es lo mismo Y por eso dice acá Que la alegría será una espléndida señal de que Cristo está siendo anunciado y aceptado por todos Así que mirámosle Ah, este amado Señor que nos ayude a transmitir la alegría del mensaje de Cristo que es esperanzadora Esperanzadora Cuatro amigos, cuatro corazones Se atrevieron a creer en Él Y tomando a su amigo en camilla Emprendieron el camino aquel Tienen puesta toda su esperanza En el que dicen es el Santo de Israel Recorriendo valles y montañas Van cantando al amanecer El Nazareno está aquí, el Nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí, el Nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos Se encontraron con un mar de gente Todos quieren ver al Señor Sin dudar lo subieron al techo Y lo rompieron con la fuerza de su amor Jesucristo les quedó mirando Tanta fe tocó su corazón Perdono y sano aquel postrado Y ahora los cinco van cantando Y ahora los cinco van cantando bajo el sol El Nazareno está aquí, el Nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí, el Nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí, el Nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí, el Nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí, el Nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí, el Nazareno Perdona los pecados Todos los pecados Perdona los pecados El Nazareno Perdona el pecados Perdona los pecados Gracias por ver el video